¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Grandulón! ¡Pegmeo! ¡Enano vampiro! Ya no quedamos muchos, hermano. Ya no quedamos muchos, hermano. Oye, Bill, tu barba se congela. Odio la nieve. Me caga la nieve. Como odio el frío. Odio las alarmas de au. Como odio. Odio las alarmas de auto. No mames, ¿dónde aprendiste a manejar? Odio las montañas. Odio los tanks. ¡Cómo me cagan los tanks! Odio los tanks. Ten, toma esto. Ten, toma esto. Espera, tengo algo para ti. Tómalo, no lo necesito. Oigan, buena nave. No. No. Ni loco. El generador está vacío. Vayan al otro lado y les bajamos esta cosa. No, ni de puta broma. No, el generador está vacío. ¡Ey, buena nave! ¿Eh? ¿Qué eres, piloto de carreras? No podemos. El generador está vacío. Vayan al otro lado a rellenarlo. Los cubriremos. Señora... Señorita, lo siento, pero no puedo bajar el puente yo solo. Pero si llegan al otro lado, podemos ayudarlos a bajarlo. Ah, lo siento. No, señora. No, señora. Pudiera lo haría, pero no. Pudiera lo haría, pero no. Vayan al otro lado y lo bajamos juntos. No, señora. No, señora. No, señora. No necesitar. No, señorita. No, señorita. Hay que dividirnos en dos equipos, ¿ok, Rochelle? Ah, no. Eres tú que nunca te callas, llorón de cagada. Tú que nunca te callas, llorón de cagada. No hay pedo. Tú sigue llorando. Solo mueve el elevador para ver si tus lágrimas rellenan el generador. Nosotros nos encargamos del resto. Bajen por el elevador, pero que no le vayan a caer tus lágrimas. Te pueden dar toques. Bajen a rellenar el generador, pero que no le caigan tus lágrimas. Te va a dar toques. Hola, Rochelle. De pechos mode. Amo a esos tipos. Hola, Rochelle. De pechos mode, ¿eh? Rico. ¿Qué? Es una mujer de cultura. ¿Qué? Obviamente es una mujer de mundo. Te gusta lento, ¿eh? También me sale. Te gusta lento, ¿eh? También me sale. Oigan, atención. En lo que venían estaba pensando algo. Hay que dividirnos en dos equipos, ¿ok? Es de vida o muerte. Los masculinos se quedan la ropa. Los demás se la quitan. Y así aseguraremos la supervivencia de la especie. ¡Suscríbete al canal!